He referido a otro tema de los que está circulando en distintos medios de comunicación, tiene que ver con esta causa por administración fraudulenta contra la ex ministra de Vivienda, Celeste Lucero, en la gestión de Claudio Poggi. ¿Qué opinión le merece lo que está sucediendo con la ex ministra? Sí, lo he dicho en reiteradas oportunidades, bueno, lo reafirmo. No, se trata, en mi opinión, de una persecución claramente política, una denuncia que lleva tantos años, siete años, y que llamen a declarar a una persona después de tanto tiempo. Me parece que claramente estamos hablando de una persecución política. Diputado, con respecto a eso, usted dice que es una persecución política, bueno, no sé si está al tanto de que hay una investigación judicial de por medio, digamos. Claro, claro, hay una investigación judicial, debería de la justicia expedirse, pero después de siete años, llamar a una persona a declarar, me parece que encuadra en lo que es una persecución política, y llevándolo a términos electorales, creo que el oficialismo provincial está muy asustado, después del resultado de las últimas elecciones. Han pasado siete años, como ex ministro de Vivienda, el hecho de alterar o modificar la lista de adjudicación de la entrega de viviendas como bien social, ¿eso qué opinión le merece? Que hay una persecución política que claramente desestimo, digamos, es imputación en lo personal, pero para eso está la justicia, para determinar la situación. ¿Qué pruebas tiene sobre eso cuando dice que hay una persecución política, digamos, ¿qué pruebas tiene? No sé si pruebas, que hayan pasado siete años para llamar a una persona a declarar, me parece que habla de una clara persecución política, porque eso a denunciar viene, entiendo que ha sido planteado hace mucho tiempo, ¿no? ¿Por parte de la justicia también es una persecución política? No, no, por parte del gobierno provincial es parte, digamos, los denunciantes son también la fiscalía y el gobierno de la provincia, ¿no? Bien, en este caso la justicia es quien lleva adelante la causa, ¿cómo cree que puede desenvolverse? Y que la justicia no es tan independiente, me parece que tiene, digamos, mucha bajada de línea del Poder Ejecutivo Provincial. Muchas gracias a ustedes. ¿Estamos?